Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien. Nosotros estábamos muy aburridos y decidimos que vamos a ir a pasear a alguna plaza o no sé, porque Mateo si está mucho tiempo en la casa se empieza a desesperar y yo me desespero de que él se desespera. Y aparte pobrecito porque, o sea, estar todo el día encerrado como que no está padre y menos si es un bebé y quiere andar explorando. Así que pues vamos a irnos a una plaza, vamos a comer allá. Tal vez podría llevarlo a un parque o llevarlo a alguna actividad exterior a que se divierta, pero no creo que sea lo más conveniente porque estamos a 37 grados, el sol está horrible y pues como que no tengo ganas de deshidratarme. Bueno, pues antes de irnos quiero hacer una aclaración sobre mi video pasado, porque por alguna razón se me enojaron mucho de que me puse lentes, de que no me puse tacones y me dijeron que los tirantes que me puse de mi vestido no eran tirantes sino eran para colgar el vestido. Pero no, oigan, sí estoy mensa pero tampoco estoy tan mensa. Sí eran tirantes, de hecho en el lugar en el que me dieron el vestido me los ajustaron porque me quedaban muy largos. Creo que los ajustaron de más y me estaban apretando mucho. Pero sí eran tirantes, ¿ok? No crean que estoy tan mensa. Pues dicho esto, ahora sí ya nos vamos, Mateo ya está listo. ¿Mandé? Papus. Oye, a ver, tienes unos moquitos aquí. Mamá, bebé. ¿Qué? Bebé. Bebé. Oigan, disculpen el cabello de mi bebé, pero acaba de despertarse de su siesta. Corre, corre. Sí, corre. Mamá, bebé, mamá. Sí, guaguas. Bebé, mamá. Bebé. Bebé, ¿qué es eso? Sí. Bebé. Bebé. Bebé, bebé. Mira, vení. Pasa, pasa. Bebé. Sí. Bebé, bebé. Bebé. Mateo me estás tapando la cámara, amor. Voy a que te limpie tus moquitos. Ay, tus pelitos me están tapando la cámara. Hola a todos, buenos días. Acabamos de despertar. Anoche ya no grabé nada cuando llegamos de la plaza porque Mateo se empezó a sentir más mal. No sé si se acuerdan que les dije que le estaba dando gripe. Pues ya se le veían los ojitos llorosos, ya estaba empezando a tener más moquitos, estaba estornudando mucho. Así que nos venimos rápido para la casa y luego lo intenté bañar para poder dormirlo. Pero empezó a llorar muchísimo de que no quería meterse a la regadera. Y lo entiendo porque a mí también me ha pasado que cuando me siento mal como que no me dan ganas de bañarme. Así que apliqué la técnica de las toallitas, de limpiarle todo su cuerpo con toallitas, sus pies, sus manos, su cara, todo. Y después de eso ya se quedó dormido pero pasó toda la noche pegado a la bubi. O sea, de verdad, si intentaba yo moverme, girarme para otro lado, empezaba a llorar de que nada más quería estar pegado conmigo. Y ahora quisiera que pudieran entender el nivel de dolor que tengo en mi espalda. Me duele muchísimo, me duele mucho aquí de que estuve girada hacia un lado todo el tiempo. Pero bueno, lo entiendo porque se sentía mal, quería papachitos de mamá nada más. Bueno, estoy a punto de maquillarme porque hoy vamos a ir a hacer algo que me emociona muchísimo. De verdad, ¿no entienden cuánto tiempo he querido hacer esto? Todavía no les puedo decir qué es, pero se los voy a platicar en unos cuantos vlogs más. Ahorita voy a grabar cuando vayamos, pero no lo voy a poner en este vlog, sino en el futuro vlog que voy a subir sobre eso. Teta, 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 teta. Bueno, y no sé por qué, pero me dieron ganas de enseñarles cómo me voy a maquillar. Pero como hoy este bebé amaneció con mamitis más aguda, me va a acompañar en este mini tutorial. Bueno, ya después de una pausa técnica ya estoy aquí y voy a empezar poniéndome este corrector que compré hace unos días porque no sé si lo reconozcan, pero es el que siempre sale en los videos de Instagram. He querido probarlo desde hace mucho y al fin lo encontré, así que me lo compré para ver cómo funciona. Me lo voy a poner aquí en las ojeras, que de verdad que tengo muchas. Uy, creo que exageré. A veces me preguntan que por qué Mateo tiene tantas ojeras, pero creo que es, o sea, estoy segura que es por genética porque yo tengo muchas ojeras, mi familia es como que muy ojerosa de por sí, entonces yo creo que es por eso. Porque obviamente duerme bien y todo. Bueno, ahora voy a tomar este Beauty Blender que ya está más para allá que para acá y voy a agarrar setting spray, pero lo voy a utilizar como si fuera agua termal o algo así. Estas ojeras no se tapan ni con el mejor corrector del mundo, así que ya, ya me rendí. Voy a tomar mi polvo y me voy a sellar el corrector y el resto de la cara. O sea, antes de grabar ya me había lavado la cara y me había puesto mi crema amectante. Y ahora voy a hacer las cejas. Siempre me preguntan que qué utilizo para mis cejas y utilizo este gel que tiene colorcito, se llama Brow Drama y es de Maybelline. Ok, ya que hice eso, ahora voy a hacer mis sombras. Voy a agarrar esta paleta de Beauty Creations que se llama Cali Chic. Y voy a tomar este tono de aquí que se llama Sunset, que es como naranjita. Y me voy a poner en la cuenca del ojo. Y ahora voy a tomar, ¿cuál era? Este tono de aquí que se llama Laguna. Voy a poner aquí mismo, pero... Pues no sé, ahí vean, porque no sé cómo explicarlo. Voy a agarrar este tono de aquí que es como color hueso y me lo voy a poner donde no me puse sombras, o sea, aquí. Ahora voy a agarrar el tono de nuevo del cafecito y me lo voy a poner aquí abajo. No me voy a poner delineador ni nada porque me da flojera, solamente voy a ponerme un poquitín de rímel. Ahora voy a tomar esta cosita que tiene un iluminador líquido y me lo voy a poner en el lagrimal y abajito de la ceja. Ok, y ya por último voy a ponerme un poquito de blush. Y casi nunca me pongo bronzer, una porque no me gusta y dos porque no tengo. Ok, esto nunca lo hago, pero ahorita me dieron ganas. Voy a ponerme este iluminador que también es de Bisú. Me voy a poner con esta brochita que ni siquiera sé para qué es. Bueno, ya me puse el iluminador, pero no lo pude grabar porque me llamaron, pero se ve bonito. Y también me puse un poquito aquí porque sentí que no se veía. Y por último voy a ponerme este labial que siempre me pongo, es el que uso todos los días. Me gusta mucho porque se ve muy natural. Y siempre me preguntan cómo se llama, es el Bisú Tinta Mate y no tiene nombre, pero creo que es el que se llama Utopía. Y listo, este es el look final. Díganme si les gustó, díganme si soy pésima, díganme si soy medio pésima. Mírense, se ve más bonito aquí frente a la ventana. Siento que no soy tan mala, como que sí le estoy echando ganitas. Y ese iluminador de Bisú se ve bien bonito. Buenos días, hoy Mateo amaneció. ¡Ay, me diste un besito, mi amor! ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! Hoy Mateo amaneció mucho mejor de la gripe, pero ahora soy yo la que está súper enferma. Ahorita le canté una canción a Mateo y se traumó. Creo que le gustó demasiado. Y solo me están pidiendo que la repita una y otra y otra y otra y otra vez. Hay un periquito azul entre dos palaritos. Es muy popular y un platicador. Y además es muy bonito. Buenos días, buenos días, así nos saludaremos. Buenos días, buenos días, y la mano nos daremos. ¿Más? Pero ya canté muchas veces. ¿Por qué te enojas? ¿Ya te vas? Bueno, voy a cantar una y ya. Otra y ya. Una y ya, ¿ok? Oigan, el día de hoy voy a hacer algo muy, muy, muy extremo. Algo que nunca antes he hecho y algo que nunca antes han visto en este canal. Ya sé que siempre digo eso, pero esta vez lo digo en serio. Ustedes saben, porque ya se los he platicado muchas veces, que jamás le he cortado el cabello a Mateo. Ni cuando estaba recién nacido lo rapamos, ni jamás lo hemos llevado a que se lo corten. Jamás le han cortado ni un centímetro de su cabello. Desde un principio, desde que Mateo estaba en mi pancita, Esteban y yo acordamos que no se lo íbamos a cortar hasta que cumpliera como tres años, porque queríamos tenerlo con el cabello largo. Pero la cuestión es que ahorita sus pelitos que le crecen enfrente, su copete o su fleco, no sé cómo le digan, ya están demasiado largos y le pican los ojitos. Así que decidí que se los voy a cortar yo misma, porque quiero ser yo la primera persona que le corte el cabello, no sé por qué. Yo jamás le he cortado el cabello a nadie, así que creo que es buena idea empezar por mi hijo, porque así no hay nadie responsable que pueda reclamarme. Además, ni siquiera creo que se note. El cabello de Mateo no tiene forma, no tiene ningún corte, está todo por si en ningún lado. Así que realmente dudo mucho que se note y aparte así no tengo margen de error. Va a ser algo súper súper leve, nada más le voy a cortar aquí las puntitas para que ya no le piquen los ojitos. La parte de atrás ni siquiera se la voy a tocar, la vamos a dejar como está. Como claramente no soy estilista, no tengo tijeras para cortar el cabello, voy a utilizar estas que son para las cejas. Que además creo que están bien porque tienen la puntita redonda, entonces no lo voy a picar. Además están súper chiquitas, creo que son perfectas como para los pelitos que quiero cortar. Bueno, no se preocupen, estoy 100% preparada para esto. Ya vi dos videos en YouTube, ya vi una foto en Pinterest. No, no se crean, no he visto nada, pero esperemos que todo salga bien. Ok, ya estamos listos. Aquí tengo a Mateo sentado en su caja de juguetes y le puse videos para que esté tranquilo. Tengo todas mis armas listas, tengo un peine, un cepillo, las tijeritas y agua para mojarle el cabello. ¿Por qué estás tan confundido, Mateo? A ver. Oigan, estoy muy nerviosa, siento que es como cortarle su cordón umbilical. Acabo de cortar el primer pelito. Acabo de cortar el primer pelito. Si algo he aprendido en los videos que he visto de personas cortando su cabello a sí mismas, es que no debes de cortártelo tanto cuando está mojado porque luego se encoge. Creo que ahora voy a dejar hasta ahí porque mi mamá me va a matar. Mira, mira todo el pelito que te cortamos. ¿Ya viste? También hay aquí en tus piernitas. Ok, les voy a enseñar cómo quedó, aunque no se puede ver mucho porque está mojado. Pero ahorita lo voy a meter a bañar para que no le haga daño, que lo me quede bello. No, oigan, es que creo que está demasiado corto de aquí, miren. Esto está muy corto. No, miren, ¿qué te hice? Decidí que mejor lo voy a bañar de una vez para no tener que esperar a que se le saque el cabello y luego volver a mojárselo. Así que vamos a bañarnos y ahorita que ya estemos listos, los volvemos a ver. Bueno, ya acabamos de bañarnos y acaba de llegar Esteban de trabajar y voy a preguntarle si nota algo diferente con Mateo. Amor, ¿notas algo diferente con Mateo? Mmm, no. A ver, ve a tu papá, míralo. Dile, papá, ¿notas algo diferente conmigo? No. No. ¿No le ves nada diferente? Velo bien, obsérvalo con atención. No, pues se ve igual. No ve nada. ¿No notas nada diferente en su cabello, por ejemplo? ¿Qué teta? Le corté el fleco. Papá, teta. Me quedó bien, ¿no? Casi no se le nota. Sí. ¿Ya ves que le estaba picando mucho los ojitos? O sea, no más le cortaste ahí, pues. Sí, atrás no. Atrás queda igual. ¿Puedes enseñarle a papá cómo dices manos? Manos. Sí. ¡Oh! ¿Puedes decirle a papá cómo dices pies? Pies. ¡Oh! ¡Pie! ¡Pie! ¡Bravo! ¡Pie! ¿Puedes decirle a papá cómo dices está chida para terminar el video de que nos vemos? ¡Adiós, luego! ¿Puedes decir huevos? ¡Adiós! ¿A dónde vas, Conejo Blas, con esas orejas que llevas detrás, estimado Timín? Amor, ¿yo puedo hacer la voz de Alejandro Fernández? ¡Mamá! Mira. Y grabé. ¿Tú no? No. ¡No! Estás ridiculizando, ¿verdad? Enfrente de todos. Bueno, pues ahora mi conclusión en cuanto al corte de cabello que le hice a Mateo. Creo, la verdad, que hice un muy buen trabajo. La verdad, cuando recién se lo corté y lo estaba viendo, lo vi demasiado cortito y me asusté horrible porque creí que le iba a quedar así como en el fleco de Lady Gaga o no sé. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Ya te vas? Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este video. Ahí viene Mateo. No olviden seguirme en mi Instagram que es arroba y salianot. Igual el link siempre lo dejo en la descripción por si quieren ir a seguirme y ver las fotitos que subo con Mateo. Y nos vemos en el próximo vlog. Bye.